Bien, ya pasamos. ¿Ahora qué? Oye, Dina. Sí. Dame tu mano. Oye, ese edificio redondo parece el canal de televisión del mapa. Sí. Vamos. No sé cómo podría haber hecho esto sin ti. Mírate. Cállate. Nunca te habría dejado hacerlo sola. Me alegra estar aquí. ¡Ay, rayos! ¿Qué diablos fue eso? Cayó en una trampa. ¿Una qué? Trampas explosivas. Mira dónde caminas. Mira dónde caminas. ¡Ay, rayos! ¡Ay, rayos! ¡Ay! ¡Ay, rayos! ¡Ay, rayos! Bien. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los infectados se desquitaron con esto. ¿Estás bien? Sí, perdón. Solo es el olor. Está bien. Debe haber continuado a pie. ¿Estás bien para seguir? Sí, estoy bien. Por favor. Sí, estoy bien. ¿Cómo quedó tan destruida la ciudad? Boston no era así, ¿verdad? Boston no sufrió una guerra civil tan atroz. Los luciérnagas nunca pusieron tanta resistencia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No veo ninguno. No. No cantemos Victoria 1. ¿Ves el canal de televisión? Sí, eres por ahí. Arriba. Vaya. Más cuerpos. Más cuerpos baleados. Sin duda, Tommy pasó por aquí. Apuesto que pasó por aquí. Barricada sólida. Bueno, no pasaremos por ahí. Brillante. Funciona. Sí, vi a Joel hacer esto. Hay por todos lados. Debe ser para infectados. Igual... Un paso en falso. Sí, tengamos cuidado. Un paso en falso. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no, no.